Muy bien, ahora te vamos a contar la siguiente historia. Santi tiene tres años y necesita ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Nos vamos a comunicar con su madre para que nos cuente la campaña que están realizando para poder colaborar, por supuesto, con el viaje y la estadía de toda la familia acompañando a Santi. La mamá es Daniela, que está en contacto ya con Crónica Matinal. Buen día, Daniela. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, Daniela, contanos primero lo que le ocurre a Santi en su ojo derecho, por lo cual necesita ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Bueno, él le diagnosticaron hace un año y medio la enfermedad de Cova. Bueno, él ya perdió la visión de su ojo derecho, porque ahora estamos tratando tratando de hacer un tratamiento que es base de un láser, a él le hacen un láser en el ojito para que él no pierda su ojo, sería. A él ya se le desprendió la retina y bueno, ahora estamos tratando de que ese ojito no empiece a doler ni le empiece a molestar. Ya hace más de un año y medio le hicieron la cirugía esa y bueno, no ha funcionado, así que ahora tienen que intervenir de nuevo. Daniela, buen día. Silvina Brochero te saluda. Contame, ¿qué es lo que están necesitando? ¿Cuánto dinero están necesitando para poder hacerle este tratamiento a tu hijo? Bueno, el tratamiento es gratis. Nosotros allá viajamos en un hospital gratis, lo que nosotros no tenemos es dinero para la estadía, para los alimentos, o sea, nosotros tenemos que estar más de una semana ahí. Claro. Nosotros el 30 de mayo estaríamos viajando a Buenos Aires y el 31 tiene un control prequirúrgico para que lo vayan controlando para el 2 de junio tiene un hisopado y el 4 tiene su operación. Daniela, bueno, nosotros estamos tratando de, sí. No, no, sí, completa por favor lo que estabas diciendo. Nosotros estamos tratando de juntar un poco de dinero para los gastos, sería, porque nosotros allá tenemos la operación gratis, allá no pagamos nada. Lo que sí no tenemos es para la estadía y para mantenernos esos días sería que nosotros tendríamos que estar allá. Así es. El movimiento y todo. Pues ha habido casos, Daniela, de enfermedades que necesitan un tratamiento mucho más costoso y en este caso, la verdad, poder ayudar y colaborar para la estadía cuando se cubre esta operación, la verdad que es una ayuda que podemos dar todos. Este es el CBU que estamos viendo allí en pantalla para poder colaborar. ¿Cómo está Santi? ¿Hacías con algunas molestias? Sí, sí, Santi hace más de dos semanas que está con molestias. Le molesta mucho el ojo y, bueno, estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible para que no empiece a doler. Pero él es un héroe feliz, él sigue su vida así, tranquila, feliz, no, no. Aparte de esas molestias, él está bien, sería, en su estado de ánimo. Así es, Daniela, y todos aquí acompañándote para que la operación del 4 de junio salga lo mejor posible para que Santi pueda estar mejor. Ahí estamos viendo en pantalla el CBU. Si vos querés colaborar y estás viendo la crónica matinal, te pedimos que nos mandes un WhatsApp al 351-564-4048 y le vamos a compartir a la gente el CBU y, si no, que le saquen una foto de la pantalla también en este momento para poder tener los números del CBU y poder colaborar con Santi y, por supuesto, para que toda la familia pueda acompañarlo en el viaje y en la estadía en Provincia de Buenos Aires, en el Hospital Garrahan, que es un hospital público. Y vale la pena destacar que la intervención es gratuita, como bien mencionabas. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal, Daniela, y todo nuestro apoyo, por supuesto. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por contactarse y ayudarme a difundir la imagen y para que podamos estar en Buenos Aires y por ayudarnos. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande.